Esengo, esengo, esengo mi Esengo, esengo, esengo mi Esengo, esengo, esengo mi Esengo, esengo, esengo mi Es ali naba oyo bandini Esa es la naba, hoyo bandimis Mawa, mawa, mawa mingi Mawa, mawa, mawa mingi Esa es la naba, hoyo bandimis Mawa, mawa, mawa mingi Mawa, mawa, mawa mingi Mawa, mawa mingi ¿Dónde? Mawa, mawa mingi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!